El reporte de casillas, según van a ver ustedes, estamos arriba del 76-77%. Eso es natural. Una, o que no se abran con el ritmo que uno quisiera. En algunos casos hay problemas. O que no se reporten, que no suban al sistema oportunamente. Se pueden estar reportando, pero no los vemos en el sistema. Es decir, que nosotros veamos ahorita que está aperturada el 76% de las casillas, no quiere decir que sea ese, puede ser el 90%, pero es el registro o no registro. Esa es la señal, es lo que sea. Tranquilos. Y eso de que hay funcionarios que en sus coches traen propaganda electoral, tendríamos que ser precisos a qué se refiere, en qué casos. Y, sin embargo, no me resulta creíble. O sea, me parece, más bien un rumor, me parece. ¡Gracias!